¿Tienes conmigo? ¿Tienes conmigo? ¿Tienes armas? ¿Ya arrancamos? ¿Tienes conmigo? ¡No! 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 y como si te va a meter ese tiro no y como si te va a meter y como si te va a meter y como si te va a meter y como si te van a meter y como si te va a meter Esa es la idea, boludo Esa es la idea, boludo Esa es la idea, mi amor Esa es la idea, boludo Ok, boludo Seguido listas y 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